De ninguna manera, en los casos normales y en los casos que involucren a alguna autoridad, no va a permitir abuso. Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva a tres policías acusados de matar barbero en Cienfuegos. Denuncian agentes de la policía en Santa Lucía, despojan de dinero a dos haitianos. Protestan en Dajabón en demanda de servicios básicos. Hicieron carretera por la costa y a los limones nada. Y aquí los niños tienen que sufrir una barbaridad. Si llueve no pueden ir a la escuela porque van a la escuela de Copey. Y es un camino intransitable. Ministro de Agricultura supervisa comunidades afectadas por ventas RON. Y los técnicos de Agricultura sobrevolamos todas las zonas afectadas. Ya tenemos un preliminar. Se lo estamos enviando al presidente y al ministro administrativo de la presidencia. Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuánto ocurre dentro y fuera del país. Si va o despierta. Si va o despierta. Información con criterio profesional.